hola chicos aquí linux un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy estamos en acid escape y no estamos solos porque alguien nos vino a acompañar después de mucho tiempo que es palo palo cuánto ánimo el día bueno es verdad te lo doy bueno ya hoy estamos aquí en acid escape que bueno la palo no sé si cachaba uno del juego pero bueno hicimos una ronda de pruebas así que vamos a intentar bueno no vamos a intentar vamos a jugar unas partidas y lo que vamos a intentar es ganar esperemos y no se confía en este resorte no te ayuda en nada y te lo dan al inicio y solo talent y el salto así es como para que el lento y lo peor es que literalmente te lo dan al inicio como está el pack igual que es tan rica blocks y cola sí claro pero así de que decir bueno quería decirles que bueno sorry por no haber subido vídeo las últimas semanas que los que vieron la pestaña comunidad sabrán que bueno pues se me pasó algo en la mano pueden ir a ver la pestaña yo tampoco nada pero básicamente a éste se lo conozco básicamente me pasó algo en el dedo básicamente como que me lo fracturé me fractura el dedo así un pichintún por primera vez la vida si un pichintún pero bueno me pasó me pasó eso y no subí las últimas dos semanas porque no me sentía muy cómodo además que justamente pues íbamos no te mueras justamente para este matan mira este por lo que recuerdo era troll porque todas esas cosas rojos parece que no te mataba pero había una parte en la que te ponen un cartel que dice si te matan pero por si acaso tú saltas no bueno ya entonces sí eso y no me sentía tan cómodo para ser humildad además que justamente habíamos ido a la playa entonces claro también me sirvió para tomarme un descanso alguien que se sepa de star wars como se llama estos bonitos los o sea abajo está bb-8 pero eso si no se parece es un bb-8 malvado y bueno eso no más así que viste mira esto no pasa nada es un engaño así que hay el ácido está subiendo demasiado rápido ayuda ayuda yo también el ácido como se va a disfrutar hay las estrellitas ah ah bueno ahora que está pasando por estrellitas cómo t això estrellito 25 versiones diferentes ni iguales la mía tuvimos mira fusión mira o sea tengo una caballera bellísima obvio 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 a ver vamos a explicar a los dos que quedan gato y debido a que hayan aquí acompañando maluma baby quiero el laboratorio la has been chosen y vámonos entonces ya ok empezamos bueno teóricamente este debería ser como el mapa oficial ya que según la sinopsis en la descripción sale como que un científico se le escapó un ácido como que se le cayó y en un laboratorio entonces teóricamente debería este ser el modo de felicidad a ver qué es esto una manzana y pam 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 yo se parecen a tipos son como los órganos de virus si por eso debieron haberlo puesto no ok el objetivo del vídeo es ganar una partida que uno de nosotros dos mil uno de nosotros son mínimos gane una partida o sea llega al final a ver ok este tipo caso tiene que activar ese coso creo no no y ahora que presión nacida aunque ya salió el coche ahora tal vez se cayó eso el coche no lo que está pasando no puedo usar oh no el ácido está demasiado cerca no puedo usar no estoy tan cerca ya puedo usar es que te fuiste por el lado incorrecto no no adiós malo no te voy a voy a voy a ganar por ti o bueno eso voy a intentar no tengo que ganar por el palo y para demostrar que este juego si se puede pasar no no pasa 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 pasos pucha es que va tan lento el personaje no 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 don't play with me! ah 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 y esto que que hagamos bueno no si tiene por un momento como que está llegando está llegando ese maldito ácido y se ha sido mortálico hay que crearse un diccionario que diga diccionario linux para que entiendan sus sí y ahora que ya no 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 el juego no quería que el video durará tampoco o un pato Can you help me find my son? No Goodbye Adios Creo que eso es peor, ser ignorado Ya, ok, tenemos que Focus, focus, focus Ah, eso no fue muy focus De mi party Ok, ya, para donde, para donde Para allá, para allá, por la puerta Bueno, pero donde estaba la puerta Era la pregunta Ajá, te gané Ok, hay que pasar por acá Dije weep No, palo, no te mueras tan pronto Me caí Es que parece que ya está el ácido ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Demonios? ¿Qué pasa? Ábreme la puerta Pero es que no sé por dónde se accede Este mapa es más laberíntico Acá, acá, acá Y aquí tenemos que volver a abrir una cosa Por acá Ni aquí, por acá Por acá ¿Sabes qué es lo peor? Es que como que siempre el que ayuda muere Porque todo el resto lo avanza Y te dejan a ti, así ¿Qué miedo? Ay, por un segundo pensé que eso verde era el bendito ácido Y que de como... ¿Ves? ¿Qué engañosa? No te caigas Aunque no hay nada en el piso Que viva Que a ver cómo es el cerdo Ya, pasamos acá Eh, tenemos que pasar ahora a esta plataforma rara Vamos, 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 vamos Ay, no sabía que había ido yo Ok, ahora el ácido sí está viniendo por nosotros ¿Eh? Como que va más rápido de lo que debería Es que es ácido Se llena demasiado rápido, parece ser Pero el ácido no debería ir acabando con todo su paso Por lo tanto ¿Ir lento? Amigo con la Tierra Y bajar En vez de subir Mmm O sea, debería ser las dos, pero Sí, ¿no? Según conocimientos físicos de doctora De doctora, licenciada, experimentante, experimentadora científica Eso no debería ser así ¡No! ¡Ayú! 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 Oye, ¿y esto cómo funciona? ¡Wan! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué se tardó un tanto en activarlo? Ok, ya todavía tenemos tiempo No hay que perder ni un segundo Tal y como en mi otro video No podemos perder ni un solo segundo Básicamente ¡Purururutupu! Me llego a caer Y me mato Y me ma... ¡Uy! 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 Me mato A ver, ya Ok, ya Sobre la librería ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya, por aquí estamos más seguros Porque si nos caemos Lo peor es que pensé que me había caído No me había caído Te tiraste Y me tiré Básicamente En resumen ¡No! ¡Casi me ha caído! ¡Maldita! ¿Qué te parece a mí? ¡Maldita sea ese ácido! Está llegando demasiado rápido ¡Vete! ¡Hace ya mi calés! Ok, ya aquí hay una escalera Aquí hay una escalera ¡Urrr! ¡Échate ahí y yo a la muerte esta escalera! ¡No! ¡Más pegaditos! Literal ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bara, para, bua! ¡Eh! 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 ¡Palo! ¡Tú, bu! Pasa Y al final tienes que saltar ¿Terminamos? ¡Sí! Y lo hicimos los dos, ¿eh? O sea, tremenda O sea, encuentro que está muy buena la conclusión del video O sea Llegamos al final ¡Woo! Los dos Bueno, Palo Hemos sobrevivido Al ácido del científico loco ¿Qué opinas? Gracias al gato ¿Qué opinas? Gracias al gato Obviamente Eso está claro Si la primera no la pasamos Cuando se vino el gato la pasamos Claro, o sea No Recuerden que si les gustó el video Tienen que darle un like aquí abajo Y si les gusta mi contenido en general Pueden suscribirse Que es algo totalmente gratis Y nos estarían apoyando muchísimo Así que yo con Palo Ahora me despido Recuerden que los animalitos son sueltos ¡Adiós!